Internet a un paso de casa. Comunicarse con parientes y seres queridos en otros países había sido muy difícil para los colombianos que viven en lugares remotos. Pero para los habitantes de San Antonio, con regimiento de Guamal en el departamento de Magdalena, ahora hablar con sus seres queridos es posible gracias a la instalación de un nuevo kiosco Vive Digital por parte de Mintic y su operador Skynest de Colombia. Prácticamente se vio como una luz de esperanza para muchas personas, porque eso ha sido una gran ayuda. Este es un pueblo que tiene una gente muy amable y cariñosa, pero sobre todo quisiera que se viera más el progreso acá. Es difícil entrar al corregimiento porque esos caminos son robo pantano. Tierra resbaladiza, hueco por todas partes, hasta ganado veo en las carreteras. Entonces es muy difícil el acceso aquí al corregimiento. Máximo 6, 5 horas para llegar a la capital. La traída de este kiosco Vive Digital ha traído un progreso a estos pueblos. Un usuario del kiosco no sabía utilizar las videollamadas. Con ayuda de nosotros ya se sabe conectar en donde puede interactuar con su esposo Venezuela. Se sienten felices ya que es una herramienta que les ayuda a acercarse más a su núcleo familiar. A la hora que ellos desean comunicarse con ellos, saben de ellos. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.